...de las cosas que se hacen en este programa podrían ser peligrosas. Piensa, no intentes hacer nada de esto porque podrías lastimarte tú mismo o a otros. Tampoco, hagas tus propios videos para enviárnoslos. Este es Tienes que ver esto, que llega gracias a este chico en onda. En el episodio de hoy veremos cocodrilos. Oh, ¿estás bien? Los chicos de One Direction, vean quién apila más vasitos. ¡Sí! ¡Más arriba! ¿Lo logras? Les doy un dato, no lo logra. Y engañamos a una estrella de Big Time Rush. No, no lo creo. Tienes que ver esto. Hola chicos y chicas. Bienvenidos todos a Tienes que ver esto. El programa que trae risas a tu sala. Comedia a tu sofá. Y bromas a tus amigos, en caso de que coman perros calientes mientras ven esto. Cierto. Nos encanta que estén aquí. Y les prometemos mostrarles solo los mejores videos cortos y bromas. Hablamos de material 5 estrellas. Si ser graciosos fuera una materia en la escuela, seríamos los mejores... ...y estamos orgullosos. Comencemos con nuestro caíste de la semana. Ven por aquí. Aquí. Hasta aquí, al lado. Oh, veámoslo de nuevo. Ese chico cayó con todo. Aquí hay más gente que se cae. Tienes que ver estas caídas épicas. Y el tema de la semana, bodas. ¿Qué es más gracioso que un sujeto que se cae? Un sujeto que tiene smoking y se cae. Ruédalo. Caídas épicas. Caídas épicas. Hola. ¿Qué es más gracioso? ¿Qué es más gracioso? Atrápenlo. Aquí hay algo para que seas feliz de nuevo Es el momento A de nuestro día Momento A del día ¿Listo, Noah? Uno, dos, tres Me siento mejor Desafortunadamente no todos los animales son tiernos y adorables Como van a ver en esta versión del hombre y la bestia ¡Ruédalo! El primero es Porky versus el fotógrafo Yo soy Casey Y este es Lai Oh, allá va el fotógrafo Chuleta de cerdo Llegó tarde para el buffet, come todo lo que puedas ¿Quién es el ganador esta vez? La bestia sin duda El siguiente es el chico que no debería pararse en el corral de ovejas Contra la oveja que sí debería hacerlo Yo quería que ganara la oveja Sí, pero técnicamente el chico sigue en pie, así que es el ganador Bueno, hombre uno, bestia uno ¿Por qué lo ponen en un bote? Rúédalo para acá Devuélvalo y corren por sus vidas El puntaje final es bestia dos, hombre uno ¡Tú ganaste esta vez, reino animal! Mientras tanto, en el bosque Un bello paisaje nevado parece una tarjeta de Navidad Navidad con una sierra de cadena Empezó a cortarlo Tengo un mal presentimiento con esto ¡Allá va! ¡Oh, cae por el lado equivocado! ¡Oh, Dios mío! No sé si lo grabé, pero no fue nada bueno Tenemos que verlo de nuevo Es que le dieron esa sierra de Navidad ¡Cae por el lado equivocado! ¡Dios mío! Sé que sí estará en su lista de Navidad Un techo nuevo ¿Y ustedes están listos para algo genial? ¡Oh, siempre! Tienes que ver esto Es la cabalgata más salvaje del oeste ¿Estás bien? ¡Repetición, por favor! ¡Io Silver! ¡Cabalga! ¿Estás bien? Y ella está bien Y continuamos Hoy tenemos algo muy especial para ustedes No hay yo Nos consideramos unos bromistas muy geniales Y nos encanta bromear con nuestros amigos Así que me gustaría tener la oportunidad De poner al país sobre aviso oficialmente ¡Vamos por ustedes! Tenemos cámaras y muchos trucos bajo la manga Así que hace un par de días Tuvimos el honor de hacerle una broma A la increíble Seara Bravo La estrella de Big Time Rush Su hermana nos ayudó Algo que Seara nunca se habría imaginado Lo que lo hizo más divertido Bueno, la dulce Seara es capturada Parte 1 ¡Ruédalo! Tienes que ver esto Hola chicos Soy Rikel Bravo Hermana mayor de Seara Bravo Que seguro habrán visto como Katie Knight De Big Time Rush La chica que nunca haría nada malo Y nunca haría nada ilegal Hoy haremos que parezca que estaba robando en una tienda ¿Estás bien? No estoy bien Muy bien Verán que tenemos muchas cámaras escondidas aquí Hay una detrás de mí Una en la caja Dos encima La grabaremos desde todos los ángulos Un gran equipo de actores me ayudará a engañar a mi hermana Nuestro guardia de seguridad Theo Nuestra amiga Katherine Y su novio Noah Ahora veremos lo que pasa Mira estos vestidos ¿Te gusta alguno? Este se ve como algo que yo me pondría Disculpa Hola Hola Realmente quería comprarle esto a mi novia Pero la cajera no deja que lo tenga aquí Tengo que ir a pedirle dinero a mis padres ¿Me lo guardarías un segundo? Gracias Bien Regreso enseguida Déjame ver esto Me la probaré Ya regreso Disculpe señorita ¿Podría venir conmigo? La vi abrir su bolso y sacar eso ¿Se lo explicas? Había un chico aquí No quiero que tú lo expliques Tú tienes el bolso Ella me dio su bolso ¿Compraste eso? No Entonces tienes en tu bolso un artículo de la tienda que no has comprado Sí ¿Sabes? Eso se puede calificar como robo Explícame qué pasó Sí Él salió de la tienda y me dejó ese brazalete Sí ¿Ese chico? Me dijo que le sostuviera eso Disculpa un segundo por favor Sí ¿Podrías explicarnos qué pasó? Me preguntó si podía guardárselo y le dije que sí Luego ella me dio su bolso para probarse una chamarra ¿Es verdad? Nunca en mi vida he visto a esas personas Dice que no tiene nada que ver, pero es verdad Yo vi cuando lo metía en su bolso Yo no lo metí Continuará Ah, Sierra es una chica agradable No creo que le hagamos esto Yo sí Ella se va a reír mucho al final Ya lo verán Quédense para saber cómo termina esto Además después de comerciales Un momento mortificante Un deslizamiento súper dulce Y un baile digital Bueno, pero mientras tanto Veamos cómo le va a este chico Tienes que ver esto Ya volvemos con más Tienes que ver esto Tienes que ver esto Hola a todo el mundo Bienvenidos a Tienes que ver esto Que llega desde mi fabuloso cuarto Soy Noah, él es Chris Y estamos aquí para hacerte reír a cargar Tenemos videos graciosos, celebridades Y por supuesto nosotros Los vamos a llevar de viaje a la ciudad de las risas O en un viaje de risas a ciudad graciosa Oye, ¿eso funciona mejor? Sí, lo sé Comencemos la fiesta con un pequeño juego de seguida líder Tienes que ver esto Oh, qué lindo patito Yo quiero uno Oh, santo cielo Es tan genial Hola, amiguito ¿A dónde vas? Espérame ¿Cómo es que ese patito puede seguirlo? ¿No se cansa? No parece que vaya a rendirse pronto Pato acosador No creo que sea un pato acosador Solo parece que de verdad quiere compartir Sí ¿Crees que el pato lo sigue a todos lados? Así pareciera ¿Incluso al baño? Probablemente no Los patos son muy correctos ¿Cierto? Usualmente usan corbatines Noah, ¿cuál ha sido tu mayor fracaso en la vida? Mi carrera de rap ¿De verdad? No sabía que tenías una carrera Exacto Ya debería ser famoso porque ya he grabado un álbum Se llama Noah, soy No se pronuncian los puntos ¿Y cuántas copias has vendido? Solo una A mí mismo Eso sí es un supremo fracaso No sé, Chris Pero no es nada comparado a las siguientes personas Es hora de las caídas épicas Y estas caídas están rodando Tienes que ver esto Caídas épicas ¿Vieron eso? Así es como se hace El dulce y apestoso olor al fracaso Siempre me gusta verlo ¿Tan gracioso pero tan tonto para no usar un casco? Seguro Ahora la compilación que Chris y yo hicimos De lo que nos debes hacer al bailar Hizo bastante increíble Tienes que ver esto Lo primero que nos debes hacer al bailar No pierdas tu cabello Wow, ella sí que se soltó el pelo Otra cosa que nos debes hacer Exprésate con un poco de danza contemporánea Pero no olvides dónde está la mesa Y el tercer error al bailar No patees tu computadora mientras bailas Oh sí, puedes arreglarla Solo necesitas un poco de cinta adhesiva Buena idea pausar la música Eso borrará los últimos 10 segundos de tu vida Me pregunto cómo acomodará esta situación Regresemos a él después Oh, pero él no era un buen bailarín No, no lo era ¿Quieres ver mi paso básico? Adelante Se llama El Rociador ¿Lo entiendes? Sí, lo entiendo Genial Y hablando de rociadores Es hora de... ¡Una pelea con rociadores! En un lado tenemos a Pequeñín Y por el otro tenemos a un perrito ¿Cuál de los dos resistirá más tiempo? Contra un rociador Ah, tienes que ver esto Yo elijo al perrito porque se ve feroz Yo elijo a Pequeñín porque es demasiado lindo Vas a perder Oh, Pequeñín hace un movimiento audaz Y se va directo al rociador Está viendo el ojo de la tormenta Oh, ese perro odia al rociador Solo atácalo de frente para que sepa con quién se está metiendo Me pregunto cómo será cuando llueve o cuando se activa un hidrante No, se está retirando Oh, el Pequeñín se está rindiendo Regresa ahí, amigo Ya estás mojado El perrito aún está peleando Ganador Pequeñín se cansó y se fue a secar El perrito ganó ¡Uuuuh! Excelente pelea de rociadores Para ti quizás Mi chico perdió con un perro Ah, le pudo haber pasado a cualquiera Pero siguiendo el ritmo Tú tocas la batería, ¿no? Tú lo sabes Bueno, veamos una demostración de tus increíbles habilidades Ah, fíjense Increíble Igual que los próximos chicos Tienes que ver esto Vamos, línea de tambores Muéstranos Este chico cree que es una estrella de rock Pero qué manera de sentirlo, amigo La cámara te ama Qué buenos son todos Excepto ese Revántate, amigo El ritmo no existe sin ti El ritmo no puede seguir ¿Crees que si se queda acostado un tiempo La banda lo pisará? Pues deberían Son una banda marchante Clásico Pero una super caída Hablando de una super caída Tienes que ver esto Oh, no 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 Dejen de filmar y hagan algo ¿Qué se supone que hagan? No lo sé Regresar en el tiempo Y estacionar el auto en otro lado Puedes volver en el tiempo Cuando tú quieres Yo sí puedo Por eso mis cordones Nunca están desamarrados ¿Qué? Exacto Nunca había oído gritar a Moe De ese modo También lo oí Oh, oh, oh Ahora les ofrecemos una pieza Que nos gusta llamar Diez perrunos Diez perrunos Algunos perros están completamente locos Como este chico Tobogán, tobogán, tobogán A esa zambullida le doy cinco de cinco Lo mejor de tener tu propio tobogán Siempre eres el primero en la fila Algunos les gusta relajarse Cupi Cupi se divierte en el columpio Solo un poco columpiándose A Cupi le encanta el columpio Y disfrutar de las buenas cosas de la vida Es un baño de burbujas para un bulldog Que alguien lo saca desde que se arrugue todo Otros perros Solo los presumidos Como un profesional Pero los mejores perros Tienen un gusto excelente en programas de televisión Al regreso Increíbles bailarines de Hula Este bebé nos mira feo Y un chimpancé haciendo monerías Tienes que ver esto